Música Te va de la vera mía Sin poderlo comprender Ay, quiere decirme alma mía Tu cambio de pobre soy Ay, quiere decirme alma mía Tu cambio de pobre soy Yo no me puedo explicar Ay, que tú me hagas a mi banduna Tanto como te quería Y de esa tierra no pasó Vente tú conmigo Vente tú conmigo Ay, serás mi compañero Por mi madre te lo pido Que tú serás mi compañero Por mi madre te lo pido Música 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 Nuestros saludos más cordiales Queridos amigos Y sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Expo Flamenco Con estos tientos en sonido vinilo original de 1965 Cuando la Casa Columbia saca un disco EP Es decir, de pequeño formato De 45 revoluciones por minuto Con las guitarras de Paco Aguilera y Félix Dutrera Y es que vamos a dedicarle hoy nuestro programa a Antonia Giliber Vargas La perla de Cádiz A la cual vamos a escuchar en esta bienvenida sonora Y con sonido vinilo de la época Por Fandango Por tu manera de ser Y yo estoy pasando tormento Por tu manera de ser Tú me quieres Y no te puedes Comprende el sabio O de vaca Que va a vaca Que va a vaca Ale 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 Que va a vaca Y es que Cádiz tuvo una perla Perla de la mar Salá Antonia Giliber Vargas Nacida en Cádiz en 1924 Ciudad en la que fallece en 1975 Creemos que prematuramente Con 51 años de edad Suficiente, no obstante Para dejar una huella indeleble De una gaditanía extraordinaria Una elegancia Un compás Y un saber decir el cante Por su manera Su donosura Y sobre todo Por esa elegancia Natural Como decimos De los muchos homenajes Que se le tributaron A la perla de Cádiz Vamos a destacar Uno primero Que le tributa La paquera De Jerez Con letra de Antonio Gallardo Y guitarra Del entonces Conocido Como parrillita De Jerez Y a la guerra Se guía Del orón Y el lusano Del alba Se avalanta Y tu nombre A las nubes Lo levanta Su bruca Y flamenco Que te llora Cantadora de España Cantadora Con la dulce Y que decir De todo Un devoto Confeso Que le hizo Varios homenajes Durante su Extensa Discografía Hablamos de José Monge Cruz Camarón de la isla Que siempre tuvo Como un gran referente A la perla De Cádiz En su discografía Hay muchos guiños Pero sobre todo Explícitamente Un doble Homenaje Como por ejemplo Esas bulerías De la perla En Calle Real En 1983 Con la guitarra De Paco de Lucía Y Tomatito Vito mis ojos Rayo Un besito Muy frío Por la orilla De la plaga Me voy con Mis niños Mayitas Que me quieras Llevar Para salir Bebé 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 Ay canto El que surdeaste Como llora Y grita El viento Porque no puede Aguantar Que la perla Que lleva dentro También Camarón De la isla En el disco Te lo dice Camarón De 1986 Hace una referencia Directa A la perla De Cádiz A través De su madre Rosa la papera A la que dedica Estas cantiñas Que te puso A ti ese nombre Ay Con perla Te bautizar Ay ¿Quién sei Puso a ti Ese nombre Ay Mi Dios Seico Guapo Contigo Están Esquecendo Allá En el cielo Ven Allá En el cielo Me dejé Te lo canta Mi alma Para tu persona Para tu persona Te encontrarás De fiesta Tu mar es rosa Tu mar es rosa Verdad Tu mar es rosa Te lo canta Mi alma Para tu persona Que Dios te guarde Verdad Que Dios te guarde Porque estás en el cielo Porque estás en el cielo Junto a tu madre Junto a tu madre Porque estás en el cielo Junto a tu madre Desgraciadamente, La Perla de Cádiz, al fallecer a los 51 años de edad, pues de forma tan prematura, pues la verdad que la discografía es suficiente, pero nos hubiera gustado que, cómo no, que hubiera sido más amplia, porque La Perla de Cádiz ocupa un lugar excepcional en ese cuerpo de mujeres que salieron en aquella época, La Paquera, Fernanda, Bernarda, La Sayago, María Vargas y tantas otras, que, bueno, tuvo siempre un sitio con letras de oro, por esa manera de expresar los cantes de Cádiz. Precisamente de la producción de Ispavó vamos a escuchar el cante por alegría, con la guitarra de Manuel Morao. Que yo tengo unas quejas contigo y no te la vayas, tontente, que pa' podéis ya hablar contigo y que me va a correr, bebé, mi... Que pa' podéis ya hablar contigo y que me va a correr, bebé, mi... Y si no te veo doble, me da penita si te veo Y si no te veo doble, que no siento más alegría Que cuando me amientas tú no te vayas Cuando te vengas conmigo, que a dónde me vas a llevar Que a darme una cuartecita y por la muralla ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cámbiate tú el oro por un plato! ¡Ay, la plata me muertió su brillo, papá! ¡Que cámbiate que tú no nos hemos curado! ¡Ay, por una no nos hemos curado! ¡Que revolcarme! ¡Que revolcarme! ¡Que revolcarme! ¡Que revolcarme! ¡Que revolcarme! ¡Que nunca vamos a tener que cuelar a Cádiz! Un repertorio de la Perla de Cádiz que lógicamente estaba centrado en Cádiz y los puertos. Cuando hablamos de Cádiz normalmente pues yo creo que de una manera injusta señalamos solo cantiñas y alegría cuando Cádiz es una cuna fundamental y fundacional del arte flamenco que tiene una gama impresionante de cantes como los tientos, los tangos, las oleadas o las higurillas por decir algunos ejemplos que decir de la malagueña. Precisamente con la guitarra de Manuel Morao de esta serie de la Casa Ispavó, Grandes Maestros del Flamenco escuchamos Solead y Tango de la Perla de Cádiz a la cual le estamos dedicando hoy nuestro programa y es que Cádiz tuvo una perla, perla de la mar Salá. ¡Lalala, la, 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 la... ¡Lalala! Dios mío, darme paciencia Ay, Dios mío, darme paciencia Padre Gato, este gitano Ay, que a mí me fue barta la resistencia Ay, qué cosa dice este loco Ay, qué cosita dice este loco Que nunca dice verdad, pero mentira tampoco Ay, qué cosita dice este loco 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 Si haces que tú me quieras, como yo se lo he perdido Me consuelo y me digo Yo me consuelo y me digo Que Dios tiene que comprarte lo que tú has hecho conmigo Que Dios tendrá que comprarte lo que tú has hecho conmigo Yo entré en la sala de crimen y hablé con el presidente Ya hablé con el presidente Ya hablé con el presidente Si al quererte es un trabito que me sentenciara muerta y va Que Dios tiene que comprarte lo que tú has hecho conmigo Que Dios tiene que comprarte lo que tú has hecho conmigo Y para despedir vamos a escuchar un directo de La Perla de Cádiz Recuperado por el maestro Paco Cepero para su último disco Que fue grabado precisamente este directo en Madrid En los Teatros Monumentales en febrero de 1975 Y vamos a rescatar la parte que nos quedó pendiente De ese programa que dedicábamos a Paco Cepero Este es el homenaje que hemos querido dedicar en Expo Flamenco A la memoria de La Perla de Cádiz Siempre es un auténtico placer para el aficionado Acudir a esta fuente Fuente que nos llevan a los decides del flamenco Con la claridad sonora de Cádiz La Perla La Perla de Cádiz Que me tiras, que me tiras, que me tiras a la perla La Perla de Cádiz La Perla de Cádiz Gracias por ver el video.